Hola, buenas a todos, aquí SpaniSkiller, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo la predicción del Team of the Week número 5, Team of the Week de selecciones, así que bueno, pues vamos a tener lo que siempre hay en selecciones, o sea, no suele haber grandes estrellones ni Team of the Week con jugadores por los que merezca la pena gastarse un dineral, porque los que son Messi y Ronaldo fundamentalmente no suelen rendir a un nivel espectacular con sus selecciones precisamente, pero sí que suele haber equipos más equilibrados. O sea, más jugadores de oro, más jugadores de nivel medio alto que nos pueden valer para nuestros equipos, así que digamos que una cosa se compensa con la otra. Y bueno, voy a empezar ya, antes deciros que esto lo subo como siempre los martes a la una y media hora española de la tarde, y que el martes por la noche hay partidos tanto de sudamericanas como de europeas, también por la mañana hay partidos de clasificación asiática, así que esos partidos obviamente no cuentan para el Team of the Week, pero bueno, para la predicción, no sé si van a contar para el Team of the Week, yo por lo que tengo entendido, EA cierra el grifo el lunes, así que se supone que ya esto del martes no cuenta, pero bueno, pues lo digo por si alguien ve el vídeo este entre el martes y el miércoles y dice ¿Por qué no está este? Pues no está porque en teoría no cuenta para este Team of the Week. Como siempre tenéis abajo en la descripción el enlace para ir a todos los posibles IFs de esta semana. Y también arriba a la derecha, la página World Gaming Web, estrenamos web, ¿vale? Para que os metáis y veáis noticias de PES, de FIFA, esta predicción redactada, digamos, descargar equipaciones de PES de segunda B y lo que sea. Y ahí arriba tenéis el enlace a la web. Y bueno, empezamos ya. Tenemos en la portería David De Gea, el portero del Manchester United de la Premier, tiene una versión anterior de 86. Hizo 10 paradas y dejó la portería embatida en el partido del lunes en Ucrania, jugó España en Ucrania, ganó 0-1 y De Gea hizo 3-4 paradones muy buenos. Y además, pues eso, en total 10 paradas, dejó la portería embatida en un partido en el que, bueno, pues España no se jugaba nada, pero al final acabó ganando. Pasamos a Frickson Rafael Erazo, el jugador de gremio, el central de gremio, el ecuatoriano. Bueno, una versión anterior de 70, marcó un gol y dejó la portería a 0 en una de las dos sorpresas. Bueno, la otra no es sorpresa, digamos, pero fue yo creo que la mayor sorpresa de esta semana en los clasificatorios sudamericanos que ya han empezado para el Mundial 2018. Y bueno, perdió Argentina en casa 0-2 contra Ecuador. Uno de los goles fue de Erazo, que siendo central y no habiendo recibido goles, pues tiene muchas opciones de ser el primer jugador de la liga brasileña en salir IF en este FIFA 16. Ya que, bueno, pues parece que de momento está un poquillo marginada, entre comillas, esta liga. Seguimos con Ignashevic, el jugador del CSKA de Moscú. El central que hizo un gol, una asistencia y fue el hombre del partido en la victoria de Rusia en Moldavia. Una victoria que le ha servido a Rusia para meterse en la Eurocopa, una Eurocopa que aunque tenga muchos más equipos de lo que acostumbraba, tenía 16, ahora 24. Sí que es verdad que se han metido equipos que nunca lo habían hecho y además siendo primeros y segundos de grupo. O sea, no mediante repescas y ahí un poco al final, sino mereciendo. Seguimos con Godín, otro jugador de las eliminatorias sudamericanas, el jugador del Atlético de Madrid. Tiene una versión anterior de 85, la versión normal, y marcó un gol y dejó la portería cero en una victoria histórica de Uruguay en Bolivia. Creo que hacía más de 50 años que Uruguay no ganaba en La Paz, en una localización muy complicada debido a la altura y todo el tema. Pues Uruguay lleva un montón, casi ya os digo, medio siglo sin ganar en esa altura de La Paz. Es un campo, yo os digo, muy complicado donde Brasil y Argentina, que son las mejores selecciones históricamente del fútbol sudamericano, han salido goleadas de allí y bueno, pues ahora es verdad que Bolivia no está, no es la selección de antes, aunque bueno, antes tampoco es que fuese una gran potencia, pero ahora es un poquito peor incluso. Y acabó perdiendo 0-2 contra Uruguay, el otro gol lo marcó Martín Cáceres, que también tiene opciones de salir. Pero bueno, lo que me he podido ir informando y aparte el rato que estuve viendo el partido me gustó más Godín y por eso está él en la predicción y no el jugador de la Juve, que jugó como lateral ese partido. Seguimos con Ivan Perisic, el jugador del Inter de Milán, de la Serie A, versión anterior de 81, que es medio izquierdo, esto sería medio derecho, marcó un gol y una asistencia y fue el hombre del partido en la victoria de Croacia frente a Bulgaria. Si no os recuerdo mal, Croacia se juega mañana, bueno, hoy martes, el pase a la Eurocopa de forma directa, si no os recuerdo mal. Pero bueno, ya sabéis, como los partidos se dividen en cada día, pues ando un poco perdido. Tiene 4 estrellas de filigrena y 5 de perna mala, así que es un jugador bastante aprovechable para la banda derecha en la Serie A. Seguimos con Moutinho, el jugador del Mónaco. Ahí veis como puse dos goles, marcó el gol de Portugal frente a Dinamarca, que fue la que en ese partido se clasificó Portugal para la Eurocopa de forma directa y luego marcó uno de los dos goles de Portugal frente a Serbia, en un partido que ya no ha jugado, por ejemplo, ni Cristiano Ronaldo ni Thiago, ya que los lusos estaban clasificados y bueno, pues aún así marcó un gol Moutinho, así que marcó el importante para clasificar y un gol que fue el de la victoria frente a Serbia. Y bueno, pues aquí lo tenemos con 3 estrellas de filigrenas y 4 de pierna mala. Seguimos con Crisovia, que es el jugador del Sevilla de la Liga BVA, lógicamente, una versión anterior de 82, marcó el gol de la clasificación, que supuso la clasificación de Polonia frente a la República de Irlanda, que es la que va a ir a la repesca en este grupo donde también está Alemania, que es obviamente la que ha quedado primera del grupo. Dos estrellas de filigranas y tres de pierna mala para el polaco, que si no habéis probado la versión normal, os lo recomiendo porque es muy muy bueno. Yo, si sale esta versión IF, la voy a intentar comprar en cuanto pueda. Y bueno, pues a ver si salen también con las equipaciones de las selecciones, ya que las licencias de la Eurocopa las tiene en teoría PES. Así que bueno, pues a saber si van a sacar fotos de los partidos con sus selecciones. Seguimos con Cazorla, el jugador del Arsenal, de una versión anterior de 85, hizo dos goles y fue el hombre del partido, además de un larguero, en la victoria de España frente a Luxemburgo, que también supuso la clasificación matemática de España para el Mundial, perdón, para la Eurocopa, pero como era un grupo fácil, digamos, pues no he contado como... no he contado como clasificación porque era algo ya supuesto. O sea, entonces, pues bueno, 4 de filigranas y 5 de pierna mala para Cazorla, un jugador también bastante interesante y que si encuentre alguna forma de relacionarlo de forma que me convenza con la Liga Española, también intentaré usarlo. Seguimos con Hamsik, el jugador del Nápoles de la Serie A, versión anterior de 83, dos goles para clasificar a Eslovaquia de forma directa para la Eurocopa, así que la que va a la repesca, esto es el grupo de España también, la que va a la repesca es Ucrania, y bueno, ganó Eslovaquia por 2-4 en Luxemburgo, Hamsik con 3 estrellas de filigranas y 4 de pierna mala, también yo creo que tiene... que tiene un hueco bastante bien encaminado en este Team of the Week. Y vamos a la delantera, yo creo que es la parte más floja de este equipo, la verdad, de esta semana, esta delantera que no tiene grandes nombres, el primero es Bril Donald Mbolo, jugador, como veis, suizo de toda la vida, juega en el Basel en la Liga Suiza, versión anterior de 76, un jugador que está bastante bien, la verdad, es un jugador no raro su versión normal y se puede aprovechar para equipos así baratitos, y además, pues siendo suizo, pues algún híbrido interesante se puede intentar hacer. Hizo un gol y una asistencia, el gol fue de penalti en la victoria de Suiza frente a San Marino, por 7 goles a 0, y bueno, pues lo he puesto, no por el mérito individual, sino porque supongo que de un 7-0 deberá salir algún jugador, sino pues supongo que saldrá Leng, el lateral derecho, que hizo un gol. Juru también lo hizo siendo central, pero como lo marcó de penalti, no creo que tenga tantas opciones. 4-3 de filigranas y 3 de pierna mala, y ya os digo que está más que nada por el bajo nivel de los delanteros en estas jornadas clasificatorias de selecciones. Seguimos con Steven Fletcher, cerramos el once inicial con el delantero del Sunderland de la Premier, 76 tiene su bercarta normal, hizo un hat-trick ante Gibraltar, ganó 0-6 a Escocia, Gibraltar pues es una de estas selecciones que le dan IFs a tantos jugadores que en otras ocasiones pues no lo tendrían. 2-3 de filigranas y 3 de pierna mala para el escocés. Vamos al banquillo, tenemos a Tarrin Randolph, el jugador portero en este caso del West Ham United de la Premier, una versión anterior de 72, la versión normal, dejó la portería 0 y fue el hombre del partido. Saliendo desde el banquillo, se lesionó Gibraltar sobre el minuto 40 o así, se lesionó Gibraltar que es el portero titular de Irlanda, y salió Randolph y fijaos, ganó la República de Irlanda 1-0 frente a Alemania en una de las sorpresas de la fase de clasificación, ya que normalmente pues en este tipo de partidos lo que suele rascar el equipo pequeño es un empate como mucho y bueno pues fue una sorpresa que la República de Irlanda, que no es una selección ni para mí no es ni de segundo nivel europeo, le gane a una top como Alemania. Seguimos con Jimmys Jimcitti, el jugador central del Zürich de la Liga Suiza, tiene una versión anterior de 62, marcó un gol y dejó la portería 0 para clasificar a Albania de forma histórica, o sea es la primera vez que Albania va a una fase final de una Eurocopa, con esa victoria 0-3 frente a Armenia, dos estrellas de filigranes y tres de pierna mala, y bueno pues el primer jugador que anota gol histórico de este Team of the Week. Seguimos con Steven Davis, el jugador del Southampton, de la Premier, marcó dos goles en la victoria de Irlanda del Norte frente a Grecia, Irlanda del Norte que estará como primera clasificada para la Eurocopa, así que bueno pues a saber, bueno a saber, no sé si ya ha clasificado antes Irlanda del Norte para una fase final, no lo sé la verdad, no sé si es la primera vez también, pero en caso de que lo sea pues otro IEF histórico. Seguimos con Mati Fernández, Matigol, el jugador de la Fiorentina, es Villarreal en la Liga Española, tuvo una versión, tiene, una versión anterior de 77 que es la normal, fue el asistente de uno de los dos goles de Chile, el gol de Eduardo Vargas, en la victoria de la Roja Sudamericana frente a Brasil por dos goles a cero, esta dije que fue la otra sorpresa pero realmente viendo cómo está Chile y viendo cómo está Brasil, y además Brasil sin Neymar y Argentina sin Messi en el caso del IEF ecuatoriano, pues es menos sorpresa esta derrota de la canariña. Y bueno, cinco estrellas de filigranas y cuatro de pierna mala para el amigo Mati Fernández, es un IEF que un poco me la juego porque tampoco por una asistencia pues es muy raro que salga un jugador IEF, pero bueno, hizo un gran partido, además un partido, un choque de renombre, y bueno, pues un buen partido saliendo desde el banquillo además, pues puede tener opciones, quizás sea el IEF sorpresa de esta semana. Bueno, seguimos con Batsace, el jugador del Arus de la Superliga, de la Liga Danesa, hizo dos goles a la victoria de Georgia frente a Gibraltar, y bueno, pues es otro señor que Gibraltar le puede dar lo que no va a conseguir nunca en su club, que es un IEF. Seguimos con Marc Janko, el jugador del Basilea también, dos jugadores del Basilea, esta es otra cosa que solo lo puede dar un team of the week de selecciones. Tiene una versión anterior de 72, marcó dos goles a la victoria de Austria frente a Lichtenstein, y bueno, dos estrellas de filigranas y dos de pierna mala, para un jugador que en su momento se hinchó a marcar goles, no me acuerdo en qué equipo fue, que marcó una barbaridad de goles, pero ya pues está un poco acabándose su carrera, y está ahí pues a punto de retirarse. Y cerramos el team of the week con Matt Tubbs, el jugador del post-mode de la Football League 2, de la tercera, cuarta división inglesa, versión anterior de 64, hizo un hat-trick en la victoria del post-mode frente al Cambridge United, los dos acabaron con 10, 3-3 de filigranas y 3 de pierna mala para el amigo Tubbs. Y bueno, pues hasta aquí este team of the week de selecciones, como veis pues el nivel general, realmente hay varios jugadores de oro, que igual en un team of the week de clubes pues habría 3 o 4 muy buenos, y al resto pues inutilizables, aquí pues hay variedad de jugadores que se pueden utilizar en varias ligas, en varias posiciones, que es lo chulo, que es lo que a mí me gusta de este tipo de team of the week. Y bueno, pues hasta aquí, como os digo el vídeo, la semana pasada acertamos 15 de 18, solo fallamos 3, espero que bueno, podamos mantener esa fiabilidad, aunque va a ser complicado, ya sabéis que esto, pues no depende nada, nada, nada de mí, es todo lo que quieras acareáis, y bueno, pues acertamos más, hay semanas que está más clara la cosa que otras, así que al final, dependerá todo un poco de la suerte, para nuestra fiabilidad, y bueno, ya sabéis, lo de siempre, like y favoritos, si os ha gustado el vídeo, en la descripción tenéis mi Twitter, arroba España Esquiles, para cualquier consulta, sugerencia, lo que queráis, y un saludo, hasta pronto. ¡Suscríbete! Pongo a mi vida a color, con tu compañía, con tu suscripción, y además los mejores torneos, no solo del FIFA, también del NBA 2K, suscríbete para más vídeos, como este hermanito, nos vemos en la siguiente, te lo cuenta el Vlad.